de la ciudad de la ciudad de Bollas de la ciudad de Bollas que chido de este lado, ya lo sabes Gigi es musicario papi de hacer sintonía con el Boston Irving oye, espera pronto el movimiento urbano de Boston que viene acabando con Tom Loco Crazy que mantente sintonía con los movimientos urbanos de Boston Hola que tal amigos, soy Unel Cruz y sigue con el movimiento urbano de Boston Ustedes saben, número uno, el movimiento apoyen siempre y sigue con el movimiento urbano de Boston Si tú no estás ahí, te lo vas a perder todo aquí somos los talentos que estamos ¿Qué hay mi gente? Ya tú sabes, soy Vinny You have to stay tuned on anything and everything that involves the Boston urban movement Shout out to Robert Pentre The man behind the camera and the man behind the push Show him love, show me love, tú ser mi Dolfini Yeah, 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 yeah The man behind the camera and the lover if you like The man behind the jack-o-line The man behind the juv выход